¡Slayer! ¡Llamad al sacerdote! ¡Slayer! ¡Slayer! Lo encontramos en el valle, más allá de las murallas. Estaba malherido y llevaba esto. Entrañas. Montones de entrañas. Debo... matarlos... a todos. Aún tiene ganas de pelea. A pesar de sus heridas. A la arena con él. Que sea juzgado como los otros. Te ofrezco, oh poderosos, un regalo como tregua. ¡Llamad! ¡Llamad! ¿Qué pasa? ¡Vuelve allí! ¡Abandona tu cruzada! ¡No puedes salvarlos! ¡Ellos me han pedido esto! ¡Y yo se lo concedo! ¡Si dejas vivir al sacerdote! ¡Te devolveré lo que te arrebataron los demonios hace tanto tiempo! ¡Solo tienes que dar media vuelta! ¡Todo volverá a ser tuyo! ¡Y el dolor que llevas contigo desaparecerá! ¡Escriban aiarme! Cien... ¡Vuelven a sparar los humanos! ¡En serio! ¡Lo que debemos almar! ¡Suscríbete! 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 Tienes un sitio reservado en la vanguardia, desconocido ¡Demonios! ¡Por todas partes! ¡Los! ¡Mataré a todos! ¡Ven dadle las heridas y traédnoslo! ¡Quiero saber más de esos otros de los que habla! Sí, excelencia Si derramas la sagrada sangre de un centinela en este lugar, perderás toda soberanía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.